Venga, 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 venga Espera Hostia, vaya pezo, vaya hostia Cuando digo mía, mía, es mía, mía, eh Ya queda mi otra vez, eh Oye, tío, ya Literalmente carry, eh Bueno, queda en su región, menos malo, vaya Oye, oye Nosotros, y no bajamos tanto, ¿sabes? Bueno, pero yo soy el carry Vaya, mi puto bote ¿Qué he metido yo? Qué bueno soy Vaya bote, loco Oye, vaya bote de mierda Vaya bote, pfff ¿Qué es esa mierda de bote? No sabe ni qué va adentro ¿Qué? Que no iba Ahora es que iba No creo, ¿no? Easy double Si creo, si creo Qué jodete Qué bien Los de todos los niños Me ha encontrado, mi Norteamérica Madre mía, mi pinto Eh, y es mal mal, y es mal mal igual Vamos Hostia, ¿verdad? O sea, que todos van a... Madre mía, el único que va bien de ping es al nene Y siempre que menos puntos va a hacer Oye Como siempre Perdón, perdón, perdón La costumbre, bro La costumbre, la costumbre, la costumbre, nene La costumbre No, calla Bésame Dale, pues métale a alguien, ¿no? Venga, va Perdón, perdón, perdón De nada No, a ver, te voy a decir algo Si ganamos esto es un regain grande Un regain grande Sí, porque el último... Estamos en la mierda ahora mismo, eh A ver, no, no Quedamos un partido abajo, la verdad No fue tanto Bueno, fueron 19 puntos, eh Tu puta madre Un menudo partido Un menudo partido Un menudo partidaco, eh A ver, si nos dan, nos dan como 15, la verdad Ya voy, ya no te preocupes ¿Sigues? También te digo Me siento mejor jugando ahora Que cuando estaba viciando, eh O sea, me noto fallón Pero, o sea Pensad que llevo Creo que llevo 30 y pico horas en dos semanas De las cuales La última semana han sido 7 u 8 La verdad, o sea Bueno Bueno, lo que viene siendo grande para RBCS, ¿no? Worth it, claro Buen momento, eh Pero bueno es lo que hay Buen apetit Porque ahora estaba RBCS Porque si no yo creo que no estaría jugando, la verdad Ah, te voy a cañar, pero Bueno, si, por el contenido Estaría jugando solo Para hacer content, la verdad Para hacer content Que no por jugar con nosotros, nene No, pero si A mi me encanta Si a mi me encanta jugar con vosotros Y eso es lo que mejor No, 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 claro No, no, claro No, no, claro No, no, claro Eh, ya la tenéis a mil subs, chavades A Youtube Gracias, sí He ganado Toma, mira TopCore He ganado 4.000 suscriptores 4.000 suscriptores En 28 días Venga Que bien Que bien Yo he llegado a 5.000 en Twitch Vamos ¿A cuánto? Vamos ahí A 5.000 Felicidades, vamos Vamos Yo estoy a nada de los 100.000 en Twitch Me quedan metidos Eh, yo voy por los 500.000 en Twitch, hermanos ¿Tú quién eres? Ya casi Vaya fake tú Tu puta madre Me pongo ya a jugar un torneo con nene Y dice Nah Yo creo que hoy Se pueden llegar a los 100 subs Tal, no sé qué No, lo que viene siendo entre Tienen la meta diaria Tienen la meta diaria 25, tal Yo tengo la meta diaria Tienen dos subs al día Y él tiene 95 Le quedaban con 80 Y fue en plan No, pero vamos Vamos pide dinero la puta rata esta ¿Eh? Que horrorita Eso lo jodieron yo en un mes Y ellos hacen un día O sea, yo te lo metí ahora mismo Hostia, ha fallado el boost Por mirarlo Tengo 114 subs Lo que has hecho en un día y medio tú Si, torre Oh Cuidado, corre Tiene el mismo pick que tú, eh Venga, te pusiste nerviosito No, no, te has bloqueado Nerviosito ¿Medio? Esto yo medio tú Ok, ok Ok, ok, está bien Está bien, está bien Es que yo tenía 100 de boost Y yo a medio tú bajabas A tomar un poco de boost Ya, ya, pero mira Te llega a hacer el pase Ahí te da cortar Venga, doble Eso no Olazo Su puta madre Me clasificas, eh No clasificas No clasificas No clasificas No clasificas Esto es sensible Es verdad Te dejo el boost Es broma Ay, no, no, broma Pero Ya Tiene tiempo, eh Tiene tiempo Pero no Nunca sé cómo pronunciar Cómo pronunciar tu nombre Sea towers No, no Es duro, eh No hay bus atrás ¿Quién se lo ha chupado? Pues mira cómo chupa el torres, tú Qué jodazo Mira cómo la chupa La chupa bien rico La chupa bien ahí, eh El puto torres, tío La chupa la explosión de gol Vale Fale el boost, GG Oye, bello Venga Venga, venga steak Buen tiro, eh Era pase de jugón, en verdad Tira para allá Un besito Y siguen jugando Double tap Double tap Gracias, bro De nada, tío Para eso estamos No fuimos Yo no quiero saber nada No fuimos Y salió el boost de GG, papá Vamos a pillar el de medio Psycho Mira, fake Sí, Psycho Casi Bueno, eso ha sido lo mental Me la sudo mucho, la verdad Cuidado Es throw, es throw No, hombre No le ha dado Coño, le ha dado, tú No tengo boost, bro Oye, pero cómo No me la ha parado, tío Puto ping de mierda Visto para mañana a tope Voy La izquierda, N Y le quito el partido, bro Cuidado, eh Cuidado Oye, verdad, una cosa Claro, a ver Ni 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 no, porque no Pero tú Sí Qué compañía tienes en internet y tal A... A... En casa mis padres Bueno, no, en verdad Los dos es la misma, Movistar Es Movistar Sí, bueno, en casa En... En el piso donde estaba Era Movistar Pero porque no... Tenía lo de la TV también Ajá Pero aquí en casa mis padres es... Porque no... Me están jodiendo Porque no llega otra Es la única que llega Esto es Es que... Es que... No están jodiendo Vodafone Nunca duda No quieren robar No quieren robar Y es que Vodafone siempre ha dado bien Porque como estuve en Vodafone Giants Claro Pero... Ya, para nosotros ahora No, no, no Quieren robar un poco ¿Sí? Pues no, la verdad es que no Bueno No lo sé Si me quieren hacer un llama hueva o algo Yo que sé No lo sé No lo sé Soy de papel Nene No soy Nene 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 de hormicón Porque vaya No soy Pero si me da para... Pero si me da parao bro Nene de hormicón Porque volar no vuela bien Hostia, hueá, agarras de sueldo tú No, 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 no Va, que pare... Y tengo fibra aquí Y tengo... No sé cuántos... No sé si tengo un giga o 500 megas aquí No me acuerdo Ahora voy a preguntar a mi hermano Oye Perfecto ¿La dejo de cara? Tiempo, tiempo, tiempo Allá voy ¿El tiempo de qué? Me he venido, tío Claro De todo, de todo Hostia La dropeo, la dropeo, la dropeo, que... Se nos confía Claro La pongo derecha, nene Si ni quitas el partido Dale, dale, ponla, ponla, ponla Estoy calentando, eh Pero dale Venga, ya va Métele, métele, te va La gana ¿Nene? ¿Te enganchas? Oh, tiene flip Me dio, me dio, me dio Tira, tira Open, pa Bien, pa Bien, pa Bien, que bien Perdón, me he exaltado, la verdad Me gusta ganar el primer partido Menos más que... Menos más que iba a carrear más que nada Wow Bien jugada, chavales 28 de ping ¿Cómo que 28 de ping? 28 de ping 28 de ping Y ganamos Y carriamos nosotros Eh... Los puse como una meta de subs Y en segunda Y yo dije No, eso se me va a ver horrible O sea, cómo voy a tener un cochecito en la piel, ¿sabes? O sea, yo decía Tatuarte un juego una puta mierda, güey Entonces me lo tatuó Y el tatuador me lo dejó de puta madre, eh O sea, parece un tatuaje Eh... ¿Dónde lo tienes? El de... En el brazo Mira, me pasas... Mira, me paso una foto Y la pongo en el video Sí, sí Oye, 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 oye Eran cosas, eran cosas No, no eran cosas, no eran cosas Eran cosas, eran cosas No, puedes decir que no, porque eran cosas Oye, estamos en Europa Oye, uy Sí, sí O sea, ¿qué hacemos aquí, tú? Bueno, pues, bueno Chilin Por cierto de mi tatuaje y luego te lo escribo ¡Gualazo! ¡Vamos! A ver que bueno soy, ¿no? No, escúchame, me tienes que dar un título, nene Que tus últimos títulos me están gustando Insulta, que nada más, tío El torre me trolea el torneo Dame la izquierda, dame la izquierda Ahí está el título Ahí está el título A ver, nene se mete el mejor gol de su vida Buah, espectacular Bueno, va, que bolas, chavalas Madre mierda, reacción Es que claro, yo ahora vivo con mis padres Y grito despierto, tú Claro, también, pero va Antes podías gritar lo que querías, tú Foqueamos Ahora entiendes, ¿no? Por qué no hablo yo por las noches, claro Totalmente, bueno, a ver, ¿qué te piensas? Que vivía toda mi vida con Sonia Hombre Hombre, pero... Que vivió... 22 años de mi vida Con mis padres Ayuda ¿Es igual en Girona, Steak? Sí, sí, en Girona igual, sí Pero no en el centro Igualazo Al final, en verdad que me ocurre que dijiste que no sabía si te vives a comprar No me lo compré yo Me lo regaló un colega Pues no tiene sugar daddy Los albustores tiene sugar daddy Nada no, nada no Y creo que pasa Ahí vamos a decir, multijugador Y claro, es multijugador de 4 personas, en plan un server normal, ¿sabes? A ver El problema Que si el creado del server se va Se desconecta el server Y no va Claro, claro Para mi colega que ha creado el puto server Pues no sé qué le pasa Que no abre el server Eres una mierda Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado No, lo has intentado Nada, eh Estaba open Telo un quiebro Has metido un god y eres ultimo, bro Eso sí que es triste Eso sí que es triste Espera, ahora me recupero Un segundo, bro Perfecto, perfecto Ahora veo el chat, un segundo Me paro este balón Me tiro yo, bro Pues me tiro yo Nice, bro ¿Otra? Claro que sí Luchando Está rico, por cierto Me la da Toma Mira Ahí está Sí Vale Ope y tournitre Pumpiado o no Buah, me han pillado el nitro, eh Oh, estoy duero Cuidado, eh Suerte En serio Toma, dukeada A mí me han copiado la costada, eh La verdad No sé, pero literalmente la he llevado a tirar Para antes ¿Sabes? Sin dar el flip Y no se la para Fútil Está bien, está bien 136 Voy yo Ey ¿Cuántas sientes, bro? ¿Cómo? Nada, nada Tranquilo, eh ¿Has dicho algo de finales? ¿O me ha parecido a mí? No, 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 no ¿Cuántas sientes? Te ha albureado Voy a ti Esta es pa' tu ¿En qué estoy? Pongo derecha pa' ti Pa' nene, pa' quien pase Es decir pa' torres, pero claro Claro ¿Hoda? ¿Se había desconectado? Sí El cerebro, por lo menos La verdad es que hay un mejor Ya voy No creo, ¿no? No lo habéis escuchado Pero justo con el drop, tú Qué guay Saque de la amistad Dale Y el foco de la amistad también Toma Exacto Te fue yo por amistad Vamos Pa' mí ¿Me ves? Sí, claro Claro, claro Ahí te va, eh Confía Sí, aguanto Confía Sí, sí, estoy aguantando Dale ¡Venga! ¡No! ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Hijo de puta! Espera, como me este me la de Golazo A ver Hostia Espera, estoy esperando Bekin Buenas Buenas Este, no sé qué está pasando Ay, me bumpea De todas maneras Te trae yo Pujao También te doy una cosa Como tengo galerio reformet ahora ¿Qué hora es? ¿Sobre las doce? Pues ni eso Ya tengo sueño, tío Te juro, me cuesta Ya, bueno Yo he dormido eso ahí ahora No voy Tenía clase hoy Tenía clase Me he quedado Despierto toda la noche En plan de ayer O sea que tú Y he llegado a mi casa Y he dormido hasta las 5 por ahí Comí un poquito Scream Y bueno, aquí estoy Es lo que toca Es lo Y jugó dos tornos conmigo En la noche Este Efectivamente Qué bien Qué buen amigo, eh Oye Nene, tú A ver Una cosa Una cosa tengo que decir Una cosa tengo que decir Una cosa tengo que decir Ya que torre no se hace canal Nene, pude un sueldo Porque claro, lo mío es Yo genero pues para cubrir gastos y eso ¿Sabes? Pero tú generas Me podrías comprarte una casa prácticamente ¿Sabes? Cuidado Torecillo, no a Torres No, con el PC Con el PC me vale, de verdad Con el PC Solo eso, bro Solo eso Vale, vale Vale, vale Vamos Otra victoria, vamos Vamos ahí, vamos ahí ¿Otra vez 12 de Norteamérica? Que han bajado, eh Sí, 12 puntos, eh Han bajado, eh Pobrecillos Ah, no, normal Oigo Normal, van a 150 ping Bueno, y nosotros Si no bajamos tanto, ¿sabes? Bueno, pero yo soy el carry No, no, no Vaya, me gustó bote ¿Qué metió yo? Qué bueno soy Vaya bote, hombre Oye Vaya bote de mierda Vaya bote ¿Pero qué ha pasado? Mira esa mierda de bote No sabía ni que iba adentro What? Es que no iba Nada Andalecito, muchas gracias por Team Beach Este año terminamos con 40 KB ¿Te ha gustado el torres? ¿Dónde vas tú? No me lo esperaba ¿Para mí, Nene? ¿Para mí? Toma, toma, toma Vaya lagazo ha pegado, bro Oye, yo voy a esperármelo Yo en verdad Y la marco Ha pegado lagazo de la hostia, bro Si no me hubiera debido 100% real No fake me gano español Claro, no, bro Claro, claro Mira, me viene a limpiar El puto mono este Te pido perdón, ¿vale? Ya, antes de que te quejes Te pido disculpas Nada, pues nada Hubiera sido gol Sí, pero la pollita da sueltas Venga, meto la guenticrax No Mira, la meto, ¿ves? Se lo compasó La regla, eh La regla, eh Bueno, ha sido un buen pase de Nene, eh Mira Creo que lo has arreglado Oye, Nene, sigo esperando a ti todo, eh No lo se, Batu Alguna vez Nos viene un personaje de LOL y nos folla Alá, alá Alá, alá Alá, qué rico Qué personaje Irelia, ¿no? Ah, es un personaje de LOL Pues fue un porro Es verdad, es verdad Es verdad De hecho creo que ese tío era Yukis Creo Vale ¿Te vas a dar el balón o qué, bro? Sí, verdad, pero tarde ¿Te ha quitado o qué? No, no, tranquilo, tranquilo Yo controlo ¿Qué lusto era el estudio? No boost Alba más, adicto ¡Pero! Arriba ¿Qué hora? Bueno, eso Mirali, pa´bajo Por ahí salventó a Preprime En el calor Rartita Ya salventó Se desperien Te despreche Vale Coliquito Pero no muy bien No llego, no llego, no llego ¿Y tú? Buena torre Tengo dos, eh ¿Como me ha matado? ¿Cospea? Voy, voy detrás Vaya mierda Dale tú, dale tú Vaya tanque, ¿no? Bueno No llego No Llego cero, eh Zero Bueno, yo te voy a copar Ahí no hay Hostias, que va a gol tú Buena parada, eh, nene Se ha notado ahí el ping Sigo Claro, sí Flip reset Flip reset Flip reset, flip reset Toma Pasecito, eh Fillo este bus por aquí Venga, torres Nene, ¿llevas tú o voy yo? Claro, no, tú Pues no voy Pasa adelante tú, bro ¿Ahora? Sí Me han pegado ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien, bro? No, joder, no ¿Quieres vendas? Sí, porfa Vete mañana a las seis, sí Luego te doy un botiquín Si quieres, incluso Perfecto, perfecto Un chuchu Yo necesito varios chuchus, eh Ahora mismo Cuidado No, tía Hay uno por ahí ¿Me he chocado? No, no me he chocado Pero no es el último Me toca hacer una mierda Perfecto No le he dado otra, eh Ya Un besito aquí, ¿no? Un besito Hostia, no, ya, no, ya, no Imposible, imposible Ha metido un misil nuclear Oye, ¿por qué viene su último? Ese puto rata Te va, eh Te va, te va ¿Estás en medio? Sí Ah, no puedo Voy, voy, voy Toma No te lo esperabas tan bien, eh La verdad es que no me esperaba Semejante pase, eh, nene La verdad Estoy gustoso, bro No, la verdad Sorprendente De nada Soy Kevin de Bruin Qué jugadito Os parecéis hasta físicamente, eh Eres literalmente Kevin de Bruin Ya Que jugando al fútbol también, eh Seis iguales Sí, igualito Tienes el mismo toque, eh Lo que pasa es que Bueno Lo que pasa es que te resfriaste Y no ya va a estar Ser Kevin de Bruin, eh Ayuda 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 Sí, creo que es el Comando Quad O algo así A ver si hubiera tirado Con la salvaba Pero bueno La dejo ahí Es lo que hay Cositas A ver, estos deben de ser brasileños A ver, pues tienes algo, ¿no? En brasileño O sea, en portugués ¿No sabes hablar portugués, nene? No, no, no ¿Cómo que no? No, no sé O sea, los que saben hablarlo Son los argentinos Más que nada Y de Argentina yo no soy, eh Ya, ya, pero yo que sé Como a veces eres multiuso, ¿sabes? Sabes hablar, cantas Derecha a Kira Yo que sé Otra Tengo palo portugués Derecha a Erecha Sí Alarme, jorda Toma, toma No tengo boost No tenía boost para preumpir, bro Yo tampoco Toma, ya tengo Voy yo, voy yo En su campo, tranquilamente Te he metido cortadita este Increíble Ahí está Me mataron, güey Joder, ha vuelto Te vas, eh Se la sudo Tío, es un normal ¿Tienes? Sí ¿Puedes esperar? No, no hay boost Ni más ni menos Yo estoy abajo, tranquilidad Hay defensa, hay portero Ah, esa torre es de Hay delantero centro, mira ¿Cómo? Toma, insta el delantero centro Es que es un lagazo, tú Yo que no llego, ¿no? Delantero centro Ofe Oye, no hay nadie No, no, me estaban bumpiando Oye, a mí me están atravesando Una de balones Que yo no entiendo nada Mira esto No, no, no No, pero era un pase a huevos Pásala, pásala Perdón, perdón Era el título, bro No, no tengo título aún, eh Bueno, que volvemos a ganar a estos pringados No, 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 empatan en el segundo cero Ah, no, empatan de qué Sigamos ganando por dos Nenes 3-0 en el segundo cero Venga, MVP Me voy a MVP, chavales Descarriando a estos dos patatas A ver, ¿quién sería ya la persona? Si hablamos de Prime Espera, 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 bro Mándale a la izquierda, bro Si hablamos de Prime Nene Crady Podríamos decir que es el mejor jugador en México Y voy a hacer pichas en medio Nah, es muy malo Nah, espera, ahí te va, ahí te va, tranquilo Toma Ya lo ves, ¿no? Va a ser el mejor jugador de México Me quedaría con la frase de ¿Cómo no eres el mejor de México? Eso es que en México no hay nivel Buena frase Dale, mid, bro Toma fake Que falla el bus por ver el chat, te lo juro, eh Tengo que acostumbrarme, eh Adiós Tengo mejor visión periférica en el otro lado Y no veo Mientras veo chat Antes veía, al menos No, no, eso está feo, eh No está feo de quién, no Esto de tú, claro ¿Esto qué es? ¿Norteamérica? Oye, pues voy bien de ping, eh Que pesado este tío Me veis que le matas a Ayuda Me he ido por hueco, la verdad Happy Mango no nos puede ganar No nos puede ganar un mango, te dice Bueno, va a pillar esa a tu puta madre, ¿vale? Ah, yo qué sé Voy a Pepo, tú Vuela Vuela alto Vuela alto, literalmente yo Vuela alto Cuidado No tienen boost, eh Yo tampoco Que me los habrá quitado Nombre y apellidos, eh Cristian, no sé qué No, métela Oye, nene, muy buen pase, eh Estás en tu prime Gracias, bro Sí, no A esos pases, menos mal Porque después lo pasa medio Claro Un poco más Y se nota desde Vamos Un puto kilómetro Que vas a un pase Torres es mi fan, de verdad, eh Ya, la verdad es que sí En verdad te quiere En verdad te quiere Torres O sea, a ti No sé hablar Torres a nene Ya, la verdad es que no sabes Claro, no Mejor no digas nada, ¿no? Te quiere, pero a su manera, ¿sabes? Claro Te quiere ver molto No, bro Venga, mira, pinch En Fortnite En Fortnite Yo llevo sin jugar a Fortnite Desde que acabo de la temporada antigua Tú La nueva aún no la ha probado ¿Debería? Debería, debería Está bastante guapa Arriba Toma Pero si no me ha dado ¿Qué? Si te ha dado, sí Pues en mi cámara Si falsísimo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo A ver, a ver Voy a volver a ver el gol Que golazo Que golazo, bro Que golazo, bro No me ha quedado en el MVP Vamos ahí No, no, no No quiero ningún comando De nada Para que Yo es que lo que no quiero Es ir viendo un comando Y recordándomelo todo Sujeto Ya está Quien me lo pregunto Lo voy a ignorar Y si alguien Eh, Ezra, wea, perdón Que malo era Ezra, wea, perdón, perdón Es malísimo Es malísimo Si alguien quiere enterarse Pues si alguien quiere decir Por privado Mira, en este stream Lo dice Y ya está Pero nada más Lo por Tantillo Estoy capturando Un bit Por privado, no por aquí Un saludo, Jafida Pido perdón, eh Tranquilo, Torres No se ve Con la cero weada Ya, es lo que hay No pasa nada Estropeado, ¿qué pasa? ¿Vosotros no habéis estropeado alguna vez? Si Toma, tí, no te da Somos perfectísimos Uy, tú en dos finales, de hecho Toma 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 ¿Cómo que has dicho? Te lo digo, eh Nada, nada, nada Que han llegado dos finales De hecho, he estado en más finales Pero de finales, dos Claro Oye, te quitas, ¿no? Perdón, me ha salido un poquillo De la vena de hacerme daño Tío, tío, ya está Nah, bebé Estoy cansado, tal Oye, ¿puedes ir? ¿Puedes ir, bro? No te gusta Pues sí Coms Escucha las f***ing coms No, no, no ¿Eso es por eso que has perdido las f***ing finales? Oye, oye, oye Toma, toma Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, pero una cosa, es una cosa, nene Pero escúchame tú, es que no eres ni Day 3 player, bro Cállate, nene, por favor Oye, ya pase Claro, no llego Claro Te está mirando y no mira mi coche tú Pero, pero, ¿sabes que ese soy, este? Millonario No No lo soy, bro No lo iré, bro Toma Tana Voy para atrás, bro Mid Atento, güey Mid Sí, güey Hola, eso, güey Jodete Joder Eso ya ha sido All, no, no tiene sentido Ande, Vic Yip, crew Welcome to NA Buen tío, eh A ver, ojalá yo pudiera hacer eso con ese ping en Europa, eh Allá sí juegan, bro Bueno, a ver ¿Qué hay? Un piado uno Demasiada, demasiada simba, y demasiada ráqueda Oye, 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 oye Qué roba da, tío Este, tío Oigo A ver, ¿cuándo aprendes a hacer speedflip, eh, bro? Ah, la mamá Ok Medio Ah, ya voy Ya quedó perfecta, eh Me dan parado, bro Pues qué rico, ¿no? Perfecto Toma 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 Toma, toma, vista Toma, vista A ti Allá, toma, hostia Toma, happy mangon ¿Qué es esto? Medio Toma Oh, oh Eso hizo una mierda Cuidado Cuidado Sigue, medio, medio Medio perjamping Medio perjamping Te va, te va Tu intenta, bro Me ha quedado atrás Viene más grande, macho Tenés eso de portero, eh Ataca No te ha follado, happy mangon, eh Toma, salvadón Soy once player, te lo he dicho Oye, nene Otra victoria Vamos Bueno, volviendo al top Estamos en... Claro, es que la gente solo ve que ganamos Pero en verdad perdemos ¿Sabes? No, estamos ganando Pero ayer perdimos Y enseñé el top Y estábamos en el 80 Y ahora hemos vuelto a subir al 80 Bueno, pues Ya, pero porque la gente Uve y baja también Estamos en el 70 Vamos Vamos